En la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cruces, el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Perdomo Dileya conoció a través de la intendente Gema Margarita Jomen las características socioeconómicas del territorio. En el diálogo supo que las empresas de comercio, gastronomía y los servicios, así como la de pastas largas de subordinación nacional, presentan hoy pérdidas económicas debido a la falta de materia prima y autogestión. Una problemática que repercute de manera negativa, pues la productividad está muy por debajo del presupuesto estatal que demanda el municipio para respaldar bienes y servicios a la población. El dirigente supo que los servicios de abasto de agua comunales y de construcción de viviendas figuran entre los planteamientos históricos de los crucenses, los habitantes más envejecidos de toda la provincia. Perdomo Dileya compartió con el Consejo de Dirección y Docentes del Centro Universitario Municipal Allí instó a incrementar carreras de agronomía, principal renglón del territorio. También a extender la capacitación a jóvenes y reservas de la empresa estatal socialista. Aún cuando ya hay un primer paso, ya comenzó la carrera de agronomía en el Centro Universitario Municipal, nosotros creemos que se debe diseñar una articulación mucho más fuerte con la agricultura y con los organismos de la economía que atienden estos sectores, de manera que no solo sea la carrera, sino sea la carrera, las diferentes modalidades, la capacitación de cuadros para fortalecer la actividad en este sector que es el sector prioritario de la economía municipal. En el Instituto Preuniversitario Urbano Batalla de Maltiempo, felicitó a su claustro, pues fue este plantel el segundo en la provincia con mejores resultados en los exámenes de ingreso a la universidad, aunque señaló la importancia de alcanzar mejores resultados en la asignatura de Historia. En la escuela primaria, Carlos Caraballo Baranet compartió con los pioneros la alegría de inaugurar en el patio de ese centro una radiobase para telefonía móvil, lo que permitirá una mayor conectividad y acceso a la tecnología. Nuestra segunda radiobase va a estar evacuando todo el tráfico ya de la zona que quedaba, de alrededor de La Palma para acá. O sea, esto no es tanto para cobertura como para calidad de servicio. Para calidad de servicio. Para poder asimilar más tráfico de la comunicación. Y lo otro es, ustedes les poníamos en el encuentro que tuvimos anteriormente, de que nosotros estamos asumiendo o estamos haciendo llegar hacia las escuelas y las formas productivas que tenemos en las zonas rurales donde no tenemos acceso a la red de cable de nosotros, a que ellos puedan tener acceso a internet mediante los adaptadores wifi. En la comunidad vulnerable, La Pedrera intercambió con el grupo de trabajo que implementa el programa de recuperación de 136 viviendas. Supo que en abril deben culminarse 20 de ellas. Sin embargo, según los vecinos, urge en este barrio agilizar las acciones constructivas. La respuesta es que hay falta de materiales, combustibles, y que bueno, sabemos que el país está oleado por todas esas cosas. Y entonces es lo que tiene la comunidad. Está desesperado porque las cosas se terminen, que las cosas se hagan rápido, pero entonces cuando aparece una cosa, hay que esperar por otra. Ese es el problema en este momento con el proyecto. Hay aprobado por la Asamblea Municipal, según me informan, el presupuesto este año, para poder hacer las transformaciones de las viviendas, 101, 112 viviendas. La opinión que tiene es que se está demorando. Nosotros quisiéramos, la voluntad de nosotros está... No es culpa, vamos a decir, que no es culpa del municipio, vamos a decir, pero bueno, sí. No, 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 usted está diciendo la percepción. Claro. Yo lo que veo ahora es cuatro trabajadores, nada, no es para todos. Eso es otra cosa. Ya terminan una nave, terminan para la otra. ¿Y la gente de ustedes aquí en la comunidad, no hay hombres que pueden participar también? Sí, están ayudando. Eso se ha hablado con la pandemia. Sí, para que se sumen, para que sea más rápido. La visita del viceprimer ministro cubano a Cruces constató que existen estrategias de trabajo. Sin embargo, apremia a buscar fortalezas locales para alcanzar la soberanía económica y productiva en el municipio. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.